Música En este momento tenemos el placer de conversar con la señora Surma Soler Candelaria, capaz de completar un doctorado en la administración educativa. Una de las grados que tengo es una maestra en administración de sistemas de información en biblioteca escolar. Dentro de las funciones que trabajo en educación, en biblioteca parte es administrativa y parte es docente. Dentro de los docentes, se les muestra, se les enseña a los estudiantes lo que es el uso del sistema de información desde pequeño, incluyendo narración de cuentos y etc. Pero dentro del área administrativa, pues tienes que trabajar también lo que es planificación, todo lo que es área de ética gubernamental, son las de mis funciones. También se trabaja en términos de cómo entrar la vacuna en los estudiantes y todos los aspectos que tienen que ver en el administrativo, dando el apoyo al director escolar. Y dentro de eso, ¿cuál puede ser o cuál será su aporte en la administración de su escuela? Bueno, uno de los objetivos que me interesó estudiar en administración educativa es porque entiendo que puedo aportar a mi país, al distrito donde laboro, donde puedo trabajar estos otros asuntos relacionados a cómo cambiar estos pensamientos en mi país, donde los valores estén presentes, donde se les presenta al estudiante que no importa el sexo, la raza, el color, ellos pueden llegar a lograr lo que ellos puedan lograr en la vida siempre y cuando ellos se lo proponen en la meta. Esto no importa tampoco en qué estatus económico ellos vivan en ese ambiente de hogar. Y entonces entiendo que se pueden hacer cambios, cambios más próspero, donde actualmente en mi país se nota que hay corrupción, donde nos ha llevado a una junta de control fiscal. Y que ellos vean que eso no es impedimento para que cuando uno siempre tenga valores, uno pueda alcanzar las metas que uno pueda alcanzar, siempre teniendo los valores presentes, esos valores de dominio propio, los valores de honradez, los valores de la honestidad, los valores de ética profesional y a través de la administración educativa, pues es llevar a esos estudiantes a su nivel y a su potencial máximo, no solamente educativo, sino también tecnológico. Cuando hablamos de la administración educativa, tenemos que pensar en los niños. Exacto. Porque la educación es para ellos. ¿Cómo ve? ¿Cuál es su visión de este tipo de control que hace falta con los niños en un sistema educativo? En un sistema educativo el control de los niños lo establece el maestro. Y no solamente el maestro, también todos los profesionales que están alrededor de ese maestro. Ese estudiante va a venir con unas experiencias de su casa, pero esas experiencias las va a llevar al salón de clase. Y entonces, ¿cómo ese maestro puede adaptar a ese estudiante al salón de clase? Número uno, comprensión, cariño, que ellos vean también tu liderato, que ellos vean lo que es el respeto. Y se puede lograr, se logra. Por lo menos mi experiencia ha sido grata. Ellos, donde quiera que me ven, me hizo leer. Es un abrazo, un respeto. Y ellos sí saben cuándo le toca su turno y cuándo es el turno que a mí me toca, ¿verdad? En el momento de impartir la enseñanza. ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que cambió en usted después de sus estudios? Y ¿qué es lo que espera aportar a su comunidad, a su país? Pues, primeramente le doy las gracias a IU por darme la oportunidad, ¿verdad?, de ser admitida en la universidad. Para mí fue un gran placer el saber que IU me permitió, como estudiante, desarrollar mi propio conocimiento. Y ustedes fueron los facilitadores de ese conocimiento. Basándome en eso, pues, entiendo que una de las metas que tengo para mi país aportar es abrir un colegio. Y, de acuerdo a mi experiencia, tanto en el área pública, poder abrirse el colegio privado, sino realmente aportar a que esos estudiantes creen que con valores específicamente. También me encantaría, ¿verdad?, una de las cosas que estoy trabajando es también poder apoyar en universidad en mi país. Y también que en el lugar donde trabajo el Departamento de Educación, esto reconozca, ¿verdad?, mi doctorado. Y yo puedo, entonces, ejercer, que es lo que estoy tramitando en estos momentos, convertirme en directora escolar o superintendente escolar. ¿Cómo han sido aquellos estudios y cómo va a regresar a su país cuando regrese? ¿Cuándo, qué es lo que va a aportar? ¿Qué es lo que va a decir a la gente? ¿Qué es lo que puede esperar de parte de usted, la doctora Zulma? Pues, como le dije anteriormente, gracias a I.O. que me permite esta gran oportunidad. Es muy distinta a lo que estamos acostumbrados, por lo menos en mi país y en Estados Unidos, donde es un formato tradicional de un currículo establecido. Aquí, I.O. te permite, honestamente, expandir fronteras. O sea, no solamente te compromete a un área específica, puedes investigar, puedes ir más allá del curso que esté en el momento dictando o estudiando. Y en mi país, pues, me gustaría llevar este mismo concepto. Me gustaría llevar la probabilidad de otros estudiantes que realmente no tienen quizás el tiempo porque su situación no les permite, tengan que trabajar. Y entonces, podamos llevar este concepto a que esas personas puedan adquirir una profesión. He pensado en, voy a una iglesia, asisto en una iglesia donde mi pastor dice, no es la sabiduría, es como tú aplicas la sabiduría. O sea, porque sabiduría la podemos tener, pero ¿cómo yo voy a aplicar esa sabiduría? A beneficio de los demás. Muchísimas gracias, doctora Zulma. Espero que sus bonitas palabras, los demás que nos están viendo, las practiquen en sus vidas personales y en el mundo. Y en eso le deseo todo lo mejor. Ha sido un muy, muy gran placer conversar con usted. Y también otra vez quiero felicitarlo por su logro académico con su doctorado. Gracias, es un placer. Mucho ha sido, mucha suerte en todo. Un placer haberle conocido. Gracias. 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 Gracias.